Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Conectados. Copa Airlines. Conectados. Copa Airlines. Conectados. Conectados. I think exploring is human. You discover yourself. We need to find the kid that we have inside and keep exploring. Hola, hola, buenas tardes. Por fin llegó la hora de la buena vibra en Radio Running, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Espero que todos nos estén escuchando súper atentos porque hoy día vamos a tener un programón. Así es. ¿Cómo estás, por cierto? Bien, 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 muy bien. Te extrañamos, por cierto, el fin de semana, el cumpleaños, pero bueno, no te preocupes que yo representé a la buena vibra muy bien. Me imagino, lo que pasa es que los runners a veces tenemos competencias y bueno, por cierto, estuve en la carrera de vertical de la Molina de Aldo Ramírez, que fue linda. Y va. Por supuesto, Aldo va a los ultrapirineos, salió excelente, esa carrera fue genial. No saben, la ruta fue linda, súper marcada, una organización de lujo realmente hecha por la misma gente de Explora la Molina. Excelente. Fue linda la carrera, todos quedamos encantados. Hubo mucha fruta, hubo bastante agüita helada, musiquita con animadores. La ruta súper linda, muchas fotos maravillosas, unos cuantos rodaron por ahí en las bajadas también, gracias a Dios esta vez no me tocó. Está la parte bonita, está la parte bonita. Sí, 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 pero estuvo de verdad genial en la carrera de la Molina, así que los felicitamos, la organización fue de lujo. Qué bueno. Y cuéntame, aparte de esto, ahora, ¿qué es lo que se viene? Bueno, bueno, ahora tenemos un par de carreritas interesantes para los que se quedaron con las ganas del vertical. Me llegó una información de una carrera vertical en Huancayo, que es previa al desafío Huaytapayana. Para los que quieran ir a hacer una aclimatación, el día anterior, el día 22, hay una carrera que es la media vertical huanca. Es el 22 de abril en Huancayo, solamente tiene 542 metros de desnivel positivo, no hay que trepar mucho, en la Molina hubieron mil, así que anímense. Está genial esa carrera. Y por supuesto, después viene la de Vertic, para todos los que se quedaron con las ganas, ahí tenemos otra vertical, buenaza, que es el 27 de mayo. Además, tenemos que hacer acordar que hoy día vamos a sortear un cupo para la carrera de Marcona Win Trade. Que es el 21 de octubre, por cierto, las inscripciones ya están abiertas, ya hay un inscrito, así que ponles de las pilas. Y empiezan a escribir para ver quién se la lleva, pues, ¿no? Exacto, porque imagínate, una inscripción para los 21K de Marcona, los pisteros, por cierto, es una carrera buenaza para ellos, porque es rápida, súper buena, no se la pueden perder, así que a inscribirse en Marcona Win Trade, de todas maneras, ¿no? Así es. Hoy día vamos a tener un programa guerrerazo, de verdad que sí, estoy impactada con los que hemos indicado. Hasta con el nombre, ¿no? Hasta con el nombre, ya le lleva. Sí, sí, sí. Y no tenemos que irnos hasta Grecia para conocerlos. Así es. Aquí nomás, en La Buena Vibra, imagínate, hemos traído al grupo de los espartanos. Pero ellos tienen su Grecia acá, ¿no? Exacto, los espartan runners están aquí presentes, de verdad, muchas gracias chicos por acompañarnos. Gracias. Estamos felices de tenerlos aquí y qué bueno que puedan compartir con los demás grupos sus experiencias y de repente hay gente que quiere ir al grupo de ustedes y sería bueno que lo conozcan, así que bienvenidos a Leonidas. Elsa, la popular Mimi, y Cristian, ¿no? Que son líderes de grupo, así que bueno, queríamos presentarlos y darles la bienvenida. Bueno, antes que nada, agradecerte a ti, Marilu, Paul, por la invitación. Para nosotros es un privilegio estar aquí. Bueno, saludos para todos nuestros amigos. Y bueno, sí, Espartan es un grupo que ha ido creciendo increíblemente. Ha tenido un impacto formidable con todos los atletas y las personas que también están comenzando, ¿no? Las personas que comienzan de cero, llegan y nosotros lo que hacemos es motivarlos, hablarles, aconsejarles. Claro. Y en mi caso particular, como líder del grupo, transmitirle todo eso, ¿no? La verdad tengo el apoyo de tres personas muy importantes para el grupo, personas en las que yo he confiado para que sean líderes del grupo, que es en el caso de Elsa, en el caso de Cristian y de Enrique, que bueno, que por motivos laborales no nos acompaña. Y en realidad sí, muy, muy orgullosos de estar hoy aquí compartiendo con ustedes un momento grato, ¿no? No, de verdad, de hecho, el día que los fui a visitar vi que los entrenabas con mucha pasión y cariño. Y de verdad que los del grupo estaban muy atentos a tus indicaciones, ¿no? Lo cual me dio mucho gusto porque súper empeñosos, con ganas de hacer las cosas. Y entonces es bonito porque es recíproco. No es solo tú el que da, sino ellos también, ¿no? Por cierto, feliz día, porque hoy día es el Día del Coach. Gracias, gracias. Así es. Gracias por eso. Bueno, quería que nos contaras cómo se formó este grupo, por qué y por qué lleva este nombre. Wow. Spartan es, bueno, tiene una historia bien peculiar porque se inició en el año 2015, cuando yo comencé a conocer a personas, amigos del ambiente de running aquí en Lima. Y, bueno, las primeras personas en conocer fue Víctor de la Cruz, quien es miembro también del grupo. Y, bueno, en el caso de nuestro amigo Jorge Alfredo Cabanillas de la Patiño, que, bueno, el atleta que falleció, lamentablemente, en la Maracón de Huancayo, en noviembre de 2015. Imagínate. Y, bueno, con ellos en forma de, un poco de chacota, por mi nombre, y por el empeño que yo le ponía en ese momento cuando corría, bueno, yo me encontraba con un poco más de sobrepeso. Este, entonces, esa fama de, de darlo todo a pesar de esa limitación, porque correr un poco con sobrepeso es una limitación. Es difícil, sí, claro. Entonces, yo comencé a demostrar un poco que podía. Entonces, ellos en forma de, un poco de la chacota y todo, de espartano, espartano, entonces, ahí un poco como que nació el nombre, ¿no? Claro. Bueno, ya luego pasó el tiempo, yo seguía corriendo en diferentes grupos, y luego, este, recién, el año pasado, en mayo, dos mil dieciséis, se me dio la idea, este, de hacer un, un, un primer logo de espartano, que justo ahora vas a, vas a mostrar la foto, el primer logo de espartano. Por ahí iba a aparecer en pantalla. Ese logo, me acuerdo yo, que me, que bueno, mi señora madre, que está en casa, le mandó un saludo, me ayudó en un poco diseñarlo, y, y fue espectacular porque nació así, entonces. Viene de tu nombre, básicamente, que eres un guerrerazo. Sí, porque además, en la, en la, en la foto, en la foto sale justamente Leonidas, o Leonidas en la parte del centro, entonces, este. No, nada, nada te decía, ni el sobrepeso. No, no, para nada. Claro, claro. Pero de hecho, que, que ahí fue el inicio de, de todo, hablé con, con Víctor, hablé con Enrique, les expliqué un poco el proyecto, y, y, y se juntaron conmigo, se juntaron conmigo, y comenzamos a hacer la publicidad, y en junio ya lancé el logo oficial, que es el que vas a mostrar ahora, y en julio se programó el primer entrenamiento. También hay una foto, también hay una foto de los primeros espartanos, que están en foto, este. Lindo el logo, exactamente, me encanta. Entonces, este, este, ahí fue el inicio del, del grupo, ¿no? Ya, paulatinamente, fui diseñando el logo, lo fui moldeando, hasta que, bueno, ya pueden ver la última, el logo oficial, que es el, el nombre del grupo, el, el casco del, del guerrero espartano. De verazos, los chicos, ¿ah? Los vi entrenando. Y lo, y lo, y lo que más llama la atención, el escudo del Perú, en la parte del centro, ¿no? Claro. Eso ha sido, entonces, digamos que ahí fue donde se inició, este, la historia del, del grupo, y, y bueno, como, bueno, yo, se me dio por, por ponerlo como día de aniversario, la fecha que justamente falleció mi buen amigo Jorge, y fue un gesto en el cual recibí muchas, este, felicitaciones por eso, por ese detalle. Este, este, y yo quise hacerlo así, pero en sí, espartan, está al aire, desde julio de dos mil dieciséis, o sea, no tenemos ni, ni nueve o diez meses. Pero es un grupo recontraorganizado para el tiempo que tienen, es increíble, y son de verdad un montón. ¿Cuántos miembros tienen ahora? Guau, eh, guau, somos como, o sea, miembros fieles, seremos aproximadamente sesenta. Imagínate. Ajá. Uy, qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte, los de espartanos. ¿Y cómo es esta organización que tienen? Aquí, vemos, vemos a los líderes. Sí, en realidad, lo que quise hacer, en vista que el grupo iba creciendo así, de pronto, de una forma muy rápida, he hecho un organigrama, justamente con, conmigo a la cabeza, con un grupo de líderes, con un soporte de líderes también, que justamente ahora lo van a presentar, y, aparte, una gerencia, una gerencia que ve... O sea, has armado casi una empresa. Exactamente. Está bien. Es el inicio del día, ¿no? No, como digo, no tenemos ni nueve meses y el grupo... Qué bonito, de verdad. Lo estoy haciendo así, pero yo ahora estoy, como te comenté, estoy viéndome de viaje, he hecho este organigrama para dejarle a los chicos el grupo, y yo cuando regrese, ya este... Pero yo creo que están organizadísimos. Sí, de hecho que sí. Y ahora, como todo es cibernético, no hay problema. Exacto. No hay problema. Podemos estar en contacto. Sí, claro. De hecho que sí. Cortito. Transmisión en vivo. Whatsappada, todo. De hecho que sí. Claro, y tienes dos seres, por ahí, me he traído. Sí, dos seres que también llamó mucho la atención por los nombres que también se me ocurrió. Sí, yo me rayé un poco cuando pusiste Marilú, vino a Grecia, y yo decía, Grecia, escuchar, yo decía, no, pero si yo fui a San Miguel. Que se fumaron, que se fumaron. No, 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 no. Dice, genial. Es verdad, yo siempre en la nube. Pero bueno, tienes dos sedes, ¿no? Sí, tenemos dos sedes, la de Grecia, que es la principal. A ver, cuéntales, para los que quieran unirse. Claro, la sede principal, que es Grecia, que está, bueno, en San Miguel, en Foce, con precursores. Y la segunda, que es este... Esa es la que yo fui. Tú fuiste de Grecia, claro. San Miguel, ajá. La segunda, que es Atenas, la que está en Ventanilla, un poco más fuerte, tengo una sede más para guerreros, un poco más... Sí, más bravos. Más traileros. ¿Por qué? Porque hay subidas. Sí, claro. ¿Y hay traileros en su grupo o solo pisteros? Sí, hay algunos. Y justamente dentro del plan que tengo para más adelante es implementar, no solamente lo que es trailer, sino también un poco de triatlón, porque yo hago triatlón todos los días. Ah, mira, él es el triatlón. Sí, en la vía regional de Esportiva del Callao. Ajá. Yo entreno ahí todos los días. Un saludo para... Ajá, un saludo para la gente del Callao. Ajá, bueno, acá todo el mundo les está mandando saludos en las redes. Sí, están famosos, ¿están, chicos? Y me llamo la atención que agradecen, ¿no? Por apoyar a la asociación de raquitismo, dice. Sí, justamente. Cuéntanos eso. Sí, justamente. Cuéntanos eso, que es muy interesante. Es un proyecto que lo trajo nuestro buen amigo Richie, que es el soporte de los líderes, que es el que va a entrar luego. Él, digamos, trajo el proyecto, el apoyo que podemos darle a los chicos porque sufren este mal. Y, francamente, lo que hemos hecho es, aparte de unas donaciones, unas ayudas, hemos dedicado carreras, actualmente en dos, que es la de RPP el año pasado, ¿correcto? Y la de Mala, cuando viajamos a Mala. Claro, ahí tenemos imágenes de algunos viajes a Mala, que están en un bus, creo. A ver, aquí tenemos a Mimi, que quiere hablar, por favor, denle el micrófono. Este chico me deja. Bien cerca del micrófono. Mimi quiere hablar. Bueno, cuéntanos un poco cuál es tu labor en el grupo, qué es lo que tú haces y eso. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Guapa, mi mía, ¿eh? Gracias, gracias. Guapa. Bueno, yo a Leo en realidad lo conozco mucho más antes de formar este proyecto de Spartan, ¿no? Nos conocimos también en el mundo del running. Ah, corriendo. Sí, en la punta, cuando corríamos con los de Perú Runner en la punta, cuando se creó. Entonces, ahí nos conocimos y aunque cada uno corría por su lado, bueno, siempre cuando ya terminaba, como él se venía al Callao, yo también me venía con rumbo a San Miguel, bueno, siempre nos encontrábamos y como que ahí fue naciendo la amistad. Y cuando ya él vio el proyecto de Spartan, definitivamente me pasó la voz porque como que habíamos quedado todos en el aire, ¿no? Claro. Cada uno entrenaba solito, hacía sus propias rutas. Solamente nos encontrábamos en carreras, pero la amistad siempre continuó. Ya, pues todos teníamos el mismo objetivo, ¿no? Y ya ahora prácticamente ya es mi partner, pues, ¿no? Era bueno juntarse, claro. Sí. Y ya el resto de chicos, casi la mayoría los he conocido ya dentro del grupo, ¿no? Tu labor dentro del grupo, ¿cuál sería como líder? ¿Qué ejerces tú ahí más o menos? Bueno, te comento que para cuando yo empecé, era casi una de las únicas mujeres que había en el grupo, porque todos eran hombres. Ajá, bravo, los Spartanos, no querían una Spartana. No habían chicas, entonces como que eso a mí me preocupaba un poco. Claro, entonces yo empecé a jalar chicas. Yo empecé como que a jalar a mí, hay muchos en el grupo que obviamente llegaron por mí, y también este, de repente, a las esposas de los Spartanos. Ah, eso es bonito, claro, que antes no corrían, nunca. Ya nunca, nunca. No, y además a la vez que empiezan a llegar chicas, ya empiezan a llegar más chicos, además, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, mi labor en el grupo, como ya lo dijo Mario, es formar él ahora que se va de viaje. Estamos, bueno, no soy la única, ¿no? Somos tres que vamos a, de alguna manera, liderar el grupo. Ajá. Para que nosotros somos recontra, unidos, más que un grupo de amigos, creo que somos una gran familia. Sí, eso es lo que siempre... A mí me he estado corriendo con los achorados, ¿no? Sí, los reconocimientos. Claro, nos hemos juntado con ellos, nos hemos juntado con RPL, este... He visto. He visto, sí, nos hemos juntado con Fernando. Farle. Farle. Ajá, sí. Sí, yo estuve con ustedes en un fondo, en bicicleta. Sí, claro. Había corrido el día anterior mucho. Ese fue con los guerreros. Ajá. Ah, sí, exacto. Con Roy, ¿no? Con Roy. Pero también estaba Farle. Claro, claro, estaba Fer, estaba Fer, claro. Sí, iba acá. Y yo corredor. Yo corredor. De Milton, me parece que es. Eso me gusta del grupo de ustedes, que siempre buscan unirse a otros y hacer un manchón y todos ir a hacer sus rutas, ¿no? Sí. Ese buenazo. Siempre correr entre grupos para nosotros, siempre para correr entre grupos para nosotros es lo máximo, pues, ¿no? Claro. Y tenemos a mucha gente que viene, llega y dice, sí, es que yo corría solito, pero es que ahora cuando corro con ustedes ya, o sea, ni siquiera notan la distancia que hacen, ¿no? Y se sienten así como que asombrados. Claro. Y tratar siempre de estar todos unidos. Claro. Y aquí tenemos a Cristian, que no ha abierto la boca, por favor, Cristian. No, todavía, todavía. ¿Tenás? Sí. Pero yo te vi en Grecia, ¿o no? Claro. Ah, ¿tú estás en todos lados? Cuéntanos eso, por favor. Ahí no más. Ahí no más. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, Marilu, primero agradecerte, ¿no? Por la invitación y por esto. Y pues, sí, ¿no? Yo vengo de Ventanilla, de Atenas, un guerrero más de allá. Bueno, yo del grupo también no tengo mucho tiempo. Tengo desde julio del año pasado de la RPP. ¿Desde que iniciaron? Sí, casi desde ahí comencé. Yo conocí el grupo por Víctor de la Cruz, que es también un miembro del equipo. Desde ahí yo me incorporé a ellos. Desde ahí, Silonias no me deja mentir, desde ahí corro con ellos ya, oficialmente con ellos. Yo corría solo desde el 2007. ¿Siete? ¿Y cuál es la diferencia entre correr solo y con el grupo? No, es distinto porque no tienes esto... Yo cuando corría solo no tenía esa motivación de repente de ir mejorando. Exacto. Y ahora, ¿no? Tengo a ellos. Y aparte, no solamente corro por mí, sino también corro por ellos porque en realidad hay personas que se quedan atrás conmigo. Qué lindo lo estás diciendo, Paul. A pesar de que yo corra, tengo un ritmo distinto, o sea, no soy de las personas de dejarlos atrás de todos. Es simple. Siempre soy de acompañar. Soy de las personas que me encanta empujar a la gente. Me encanta animarlos. Me encanta hacer eso. Sí, me encanta hacer eso. Y de verdad, en el equipo se han dado cuenta de eso y es lo que me encanta. Me encanta hacer eso a mí. Y nada, agradecerles por toda la invitación, de verdad. No, imagínate. Oye, ¿te quieren la bala? En realidad, qué importante que siempre haya alguien atrás, ¿no? Empujando el coche. Y proponer el último, ¿no? Sí, así es. Y eso es genial. Sí. Claro, es bonito animar a la gente porque en realidad a veces algunos vienen sin el ánimo de repente para experimentar. Y se encuentran con personas de repente así, ¿no? O de repente con ese empuje que le da. Entonces, ya no va a querer venir un día. Si no va a querer venir todos los días a querer entrenar. Y ya se le forma ese hábito ya de venir todos los días, de entrenar. Y es bonito, es bonito, de verdad. Para mí es un vicio, un vicio sano, ¿no? Como se dice. Me encanta a mí. Me encanta hacer eso a mí. Oye, qué bien. De verdad, da gusto escuchar estos chicos que siempre están pendientes de los demás. Que no están preocupados solamente. Porque muchas veces nosotros los corredores nos preocupamos solo de nuestro tiempo, de correr, ¿no? De nuestro entrenamiento y nos olvidamos del resto a veces, ¿no? Sí. Pero es increíble que podamos encontrar tanta gente que quiera servir. Como lo dijo, son como una familia. Son, sí, de hecho. Qué bonito. Y eso es lo bueno. Sí, de verdad. Es excelente. Millones, millones de saludos. Sí, tienen millones de saludos. Qué bestia. ¿Y qué es lo que tú crees que los puede diferenciar de otros grupos? ¿Cuál sería, digamos, lo que puedes ofrecer? O sea. Voy a hacer un poco así, claro en el sentido de decir un poco las cosas. Lo que tú piensas o sientes. Cuando yo inicié en el mundo del running, yo pasé por diferentes grupos. Claro. Juntos como todos. Pero al que el grupo que más iba era el grupo de Club de Fundismo, de Renzo. Ya. Y, bueno, ahí veía cómo trabajaba, me pareció bacán todo, pero siempre quise hacer algo distinto a otros grupos. Ya. El llamar a una familia a un grupo, yo sabía que nadie lo había hecho, entonces lo quise hacer así. Se dio después del tiempo Spartan y, bueno, y quise que no se le llame grupo, sino familia. Familia. Situaciones complicadas, ¿no? Como es normal. Pero el tema es saltar de esos problemas, esquivarlos y seguir adelante. Ha pasado. Nos ha pasado a nosotros, pero yo he sentido el apoyo de mi equipo, de equipo al cual yo confío y creo que eso ha sido para mí lo más importante. Claro. Ese es uno. Dos, el tema que quise hacer distinto es el tema de la motivación. Por ejemplo. Muy importante para los corredores. Exactamente. En una carrera, previo a una carrera, nos juntamos, no solamente quizás por una oración, sino más que todo nos juntamos, nos abrazamos y hacemos las zurras. Ah. Estas zurras. ¿Ah, sí? ¿Tienen una hurra? Claro, hacemos esas zurras. ¿Cuáles? Ahora las noté. Pueden hacerla, pueden hacerla, pueden hacerla. Claro. Hay una hurra que en caso de Ricardo le dice que se encarga porque, digamos, él ha sido del ejército. Ah, Ricardo ya va a entrar ahorita en el próximo bloque, no se lo van a perder. A él le he dejado esa chamba. Ah, él nos va a decir la hurra. Se acabó. Ya. Pero de por sí yo tenía esta idea y se hizo. La gente le gustó el juntarnos. La gente sale más motivada a correr, ¿no? Eso es súper importante, claro. Entonces, el otro punto que también quise serlo distinto a otros grupos era el tema del puño, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Salimos en las fotos y salimos gustando el puño. Sí, los he visto, con razón. Claro. Yo decía, ah, la próxima. Esas cosas. Ya saben. Voy a hacer así. Esas cosas yo no lo veía en otros grupos y lo hice acá. O sea, fue el inicio. Con razón en las fotos salen todos así. Yo decía, ¿quién es? Fue el inicio y todo. Puño de herrero, puño de herrero. Puño de herrero, puño de herrero. Y ahí ya creo que ya fue sensación porque ya lo veo en todos lados. Oye, me encantó. Y por eso es bacán. Estamos viendo conocidos ustedes, chicos. Qué éxito. Está buenísimo. Entonces, digamos. Este grupo va a crecer bastante. Sí, claro, el año pasado, cuando recién salió el grupo. Entonces, eso tuvo un impacto. Qué bonito. La gente dijo, no quiero ser como ellos. Y me escribían, nos escribían. Dejaban buenos comentarios. Y más aún que siempre posteaba motivación espartana. Claro. Palabras de motivación. Tips para correr. Y cosas que también yo he ido aprendiendo. Claro, uno nunca termina de aprender. Claro. Igual, así es. Exacto. Esto está interesantísimo. No se lo pueden perder. Vamos a ir a un corte ahorita. Pero en un minutito volvemos con más de La Buena Vibra. Segundo bloque. Y con otros más. Y con Atenas y Grecia, que están aquí. Adelante. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Conectar el norte del Perú. Copa Airlines. Copa Airlines. Copa Airlines. Copa Airlines. I think exploring is human. You discover yourself. We need to find the kid that we have inside and to keep exploring. Copa Airlines. You discover yourself. Copa Airlines. Copa Airlines. Copa Airlines. Elisado, chéverísimo y guerrerazo con el puño. Es toda una empresa familiar. Exacto. Tenemos a Luis y a Ricardo. Ellos también son miembros del grupo. Ricardo es un líder también y Luis es un miembro del grupo Corredor que va a venir también a contarnos sus experiencias. Quería saber, antes de entrar a esa parte, quería saber cómo iniciaste tú el running, tú personalmente, Leonidas, porque esta no te la pregunté. Bueno, en el caso mío, yo inicié como casi todos por la intención de querer mejorar un poco mi condición física porque, como te comenté, yo era un poquito más gordito, un poquito más subido de peso. Un poquito más amplio. Exacto. Entonces, como muchos, quería correr para poder bajar eso. Entonces, comencé en el 2011 más o menos y ya en el 2014, que ya un poco iba aumentando mis participaciones de entrenamiento personal, porque todo era de personal. Como comenté, en el 2015 comencé a hacerme conocido un poco con los chicos, con Víctor, con Jorge y con otros atletas más, que comencé a conocer en ese trayecto, en esos grupos. Entonces, llegué a mi casa, que fue La Punta. Yo me inicié en La Punta. Ah, ¿en La Punta? Sí, yo me inicié en La Punta. No, no vivo por Fose, por San Miguel, por ahí, pero nací en La Punta porque ahí fue donde comencé a aprender las apretadas, las chancadas, esos entrenamientos fuertes que teníamos. Y bueno, en ese entonces estaba como líder Franco de los Ríos, que nos mandó saludos también al loco. Y bueno, en ese grupo conocí a dos personas en las cuales, como te comenté, en el comercial me lo jalé. Claro, que fue Mimi. Mimi y en el caso de Ricardo, que acá nos acompaña. De Ricardo. Ajá, ya me contaron que Ricardo tiene las zurras que nos va a cantar ahorita todas. Ya me dijeron, no sé. Él es el que revisa la barra. Pero la podemos hacer en mancha. Claro, por supuesto, con el puño, con el puño. Y nada, me lo jalé a ellos y ahí ya yo comencé, comenzó mi historia. Estuvo casi como ocho meses entrenando con ellos y de ahí ya hasta que nació Spartan. Como tal. Qué bien. Y ahora, gracias a ti, se hacen muchas historias. Sí. Se dejan muchas historias alrededor. Exactamente. Qué bonito. Eso es lo más espectacular. Está full de comentarios y de gente, tienen sus fans, chicos. Y además también quieren participar en la carrera de Marcona. Creo que han sido los que más, los que más, los que más fáciles. Creo que alguno de los de Spartan Runners va a ir a Marcona y va a estar en el trailer pronto. Así que pónganse las pilas. Porque el sorteo va, ¿no? A ver, Luis, por favor, cuéntanos. Ahí tienes el micro para que nos cuentes un poco tu experiencia dentro del grupo, cómo lo has vivido. Bueno, sí, yo le voy a contar un poco de mi experiencia, ¿no? Bueno, como cualquier corredor, empecé a correr por mi casa, tranquilo, solo. Cinco kilómetros para mí parecían imposibles. Sí, típico. Para cualquiera, ¿no? Cuando empieza o hasta que, bueno, corrí mi primera carrera. Fue la maratón de 2015. Y, bueno, seguí corriendo solo por un gran tiempo, pero siempre andaba buscando un grupo con cual entrenar. Buscaba un grupo, pero todos estaban lejos de mi casa, cosas así. Hasta que un día, de pronto, prendo Facebook, entro y veo Spartan Runners. Trenamiento, Grecia. ¿No? Y veo fósil con precursores. Oh, qué bacán, está muy cerca mi casa. Entonces dije, no, voy a ir, ¿no? Fue un poco tímido, llegué, no conocía a nadie. Pero yo decía Grecia, Grecia. Buscaba en Google Maps Grecia y no encontraba nada. Y decía, qué raro, ¿no? Claro, yo también me hallé. Yo también me hallé. Y dije, qué raro, ¿no? Bueno, hasta que cuando llegué y yo escuchaba, conversaba y me di cuenta, ¿no? Que Grecia era un nombre simbólico, ¿no? Claro. Tipo Esparta, ¿no? Grecia, Atenas, todas esas cosas. Entonces, bueno, ¿no? Llegué a mi primer entrenamiento, conocí a Leo. Él me presentó a los demás chicos del grupo. Muy amable, la verdad. Yo quedé más que encantado con ellos. Hay compañerismo, definitivo. Sí, más que encantado, la verdad. Ese momento dije, este es mi grupo, no me quiero separar de ellos. A la siguiente semana justo fue la Maratón RPP de 2016. Entonces fui a la carrera con ellos y fue donde pude conocernos un poco más, ¿no? Yo recuerdo justo que en ese tramo yo esa vez corrí 10 kilómetros y acá mi compañero Cristian corrió 21 kilómetros. Entonces, yo estaba corriendo y de pronto alguien por atrás me dice, vamos Luis, vamos. Yo ya estaba muerto. Destruido. Ya quería llegar y alguien me dijo, vamos, vamos, vamos. Era Cristian. No sé quién es, ¿no? Y no los conocía casi, no los conocía mucho por recién una semana. Era Cristian. Era Cristian. Ves, qué bonito. La verdad me motivó bastante. Me pasó, pero bueno, yo seguí corriendo. Por lo menos te dijo, vamos, vamos. Saben que es la bala, saben que es la bala. Me pasó, yo seguí corriendo, finalmente llegué a la meta y él ya estaba ahí esperándome. Bueno, me abrazó, todo contento de haber llegado y esa fue mi primera carrera con Spartan, ¿no? Claro. Poco a poco después de esa vez fui conociendo más a esta hermosa familia, a cada uno de ellos, a Ricardo, ¿no? Siempre bromista y esas cosas, su buen humor que le aporta el grupo y todo eso, ¿no? Y más que nada, Spartan es una gran familia, muy solidarios, siempre te ayudan a superarte y lo que me ha ayudado bastante a mí es que entrenar en equipo es totalmente distinto a entrenar solo, ¿no? Siempre te motiva. De hecho. Tú puedes entrenar 10 kilómetros solo, pero no es lo mismo que entrenar 10 kilómetros acompañado, ¿no? Acompañado. Así es. Te motiva quizás a cumplir más kilómetros y todas esas cosas. Claro, no te das cuenta. Sin pensarlo, tú vas charlando, conversando, mientras que corres y de pronto, wow, ya voy 10 kilómetros, 15, 20. Sí, exacto. Entonces eso es lo sorprendente y lo fantástico, ¿no? Claro. Y básicamente eso fue mi experiencia con Spartan. Qué lindo, de verdad. De hecho que él está resaltando el compañerismo. Claro, de hecho. Y la motivación de estar en grupo. Y sus familias, o sea, ¿los apoyan a todo eso? Sí, de hecho. Praticar el running es un deporte grandioso, ¿no? Y siempre tú estás en tu casa, sales a entrenar y, oye, ¿a dónde vas? ¿No? Voy a entrenar. Te acompaño a veces, ¿no? A veces yo invito a mis compañeros, van, corre conmigo, los he invitado a algunas carreras, cosas así. Mi abuela, por ejemplo, que ella siempre me apoya bastante. ¿La abuela? Sí, ella es la típica abuela que me prepara esos jugos medios raros, así. Los extractos. Pero bien nutritivos, ¿no? Claro. Bien taipa. Entonces yo salgo 4 y 3 de la mañana, 5 de la mañana a entrenar y mi abuela ya me preparó mi jugo para salir antes de entrenar. Entonces así todo verde, con beterraga, alfalfa, bueno, todas esas cosas, ¿no? A veces rico, a veces no tan rico. Pero igual te lo santo. Pero igual te lo santo. Igual agradecido, claro. Más que agradecido, más que agradecido. Y seguro termina mi papá. Saludos a la abuela, saludos a la abuela. Está bien. Sí, bueno, me ayuda bastante, ¿no? Y por supuesto, de repente vas a los 42 cada día. Claro, de hecho. ¿Así? ¿Pero qué edad tienes tú? Ahorita tengo 19 años. ¿Qué? ¿En serio? Mira qué bonito. Yo quiero, quisiera que mi hijo también con la tía. No, tu hijo es muy flojón, pues. Pintores, pintores, pintores. Pinta, pinta. Pero escúchame, de verdad, 19 años de un chico que ya quiere hacer una maratón. Él es uno de los jóvenes, sí, los más fuertes del grupo. Y, bueno, aprovechando que. Y no muchos jóvenes de esa edad quieren hacer lo que hacemos. Claro, por ejemplo, en el caso de Cristian, él es uno de los élites del grupo. Es uno de los que está rankeado hasta arriba y que están más cerca a hacer podio. Y en el caso de Luis está también, pero digamos con, bueno, tiene 19 años y está en categoría menor, pero también es uno de los bravos del grupo, ¿no? Pero claro, a los 19 años, así nomás, no se soplan este entrenamiento. Bueno, Luis no tiene 19 años, por supuesto. No, él tiene menos. Vamos a presentar a Luis, que ya quiere agarrar el micro. Ah, Ricardo. Luis, al revés, al revés, al revés. Está callando. A ver, pásale el micro, Ricardo. Lo paso a todos. Gracias. A ver, cuéntanos un poco con el micro, claro. Y bueno, yo en realidad, yo tengo una formación militar, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado mucho a ser perseverante en la vida, ¿no? Claro. Siempre, a pesar de las dificultades que podamos encontrar en la vida, siempre he buscado la luz al final del túnel, por una u otra razón. Entonces, es lo que yo trato de transmitir a mis compañeros, ¿no? De que, por más de las cosas se presenten difíciles, va a pasar nada, va a durar para siempre. Qué lindo mensaje, me encanta. Y esa es la idea, esa es la idea de compartir con los menores que yo, porque obviamente a mí me hubiera gustado, de repente, cuando tuve 19 años, así como Luis, que alguien me diga, me transmite un mensaje parecido, me transmite un mensaje parecido. Pero bueno, no se dio, pero igual, es motivo para resaltar ahora y apoyar a los chicos, ¿no? Claro, y igual le estás ayudando a muchos a salir adelante, ¿no? Claro, de hecho que sí, molesto en mi casa por las horas que salgo temprano o por las horas que llego tarde. Igual es mi trabajo, de repente, a mi jefe, a quien hermano saludo, porque de verdad tuve que pedir permiso. Saludos, jefe, aquí está. Sí, que tuve que, bueno, casi escaparme, pero bueno, aquí estoy. Y bueno, contento de estar con ustedes, de verdad. Oye, mil gracias. Cuéntanos un poco de las hurras que has inventado para el grupo y cómo es, cómo funcionan. Pues en realidad no es tan difícil porque somos una familia. Se encontró gente bien, súper predispuesta a trabajar en equipo, a escuchar, a tener confianza en cada uno de los que somos mayores en el equipo. Y bueno, no es difícil en realidad manejar, como le dije, tengo la formación militar, entonces me ayuda y tengo el concepto claro de que en equipo podemos hacer todo. Eso está genial. Entonces, lo tengo claro y lo transmito en cada momento, en cada entrenamiento. Y bueno, tampoco es seriedad, sino que también un poco de locura, porque esto de running... Sí, todos tenemos algo de locura. ...necesitamos estar un poquito locos. Yo creo que sí. Un poquitito, ¿no? Nos levantamos a las tres y media de la mañana, pero eso es una cosita mínima. Habla por teléfono, habla por teléfono. Eso, claro. Claro, bacán. ¿Y creen que nos puedan cantar una de esas zurras? Una de esas zurras. ¿Tú qué dices? Pero todos, ¿ah? Todos, todos. Le meten a todos. Claro, puede ser como parte final, no sé, algo así. Ah, ¿el final qué quieres? Ah, ¿cuántas veces son los culados? ¿Tienen varias? No, bueno, estamos, en realidad tenemos, yo particularmente he pensado en un par, pero bueno, solo tenemos una, la uña que estamos practicando ahora, que es básicamente la idea de que somos un puño, todos somos un puño y juntos empezamos juntos, terminamos juntos. Y todos se la saben. Somos un puño de un equipo. Y la burra es fácil y sencilla, la de que quienes somos, el que toma el saludo es quienes somos, los chicos repiten, esparta, pu, 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 ¿no? Ajá. Es la, es el, es el, es la zurra para el equipo y empezamos con mucha furia. Claro. Yo los vi en la carrera de Santa María, creo. ¿Ya? Sí, 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 sí. Sí, sí, fuimos un manchón ahí. Y era un manchón y los escuché haciendo su agua. Susurras. Sí, 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 pero ¿podemos hacer una ahorita? Claro, de hecho. Sí, 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 ya, a ver, una, dos, tres, siempre es unida de puño al medio y con los chicos siempre, siempre estamos con la idea de... ¿Cómo es? Ya, una, dos, tres, tres, vamos. ¿Quiénes somos? Esparta. Buena, buena. Me encanta y el puño así. Siempre con un puño, siempre juntos con un puño. Además que esto siempre motiva, ¿no? Tiene que motivar. En realidad sí, ¿no? Tiene que... Uno no lo cree, pero... ¿Cómo que no? Cuando uno lo analiza, dices, oye, escucha. Claro, lo que tú estás adentro, ¿no? Ahí sale ya otra... ¿Cómo estás entrando? ¡Bah! 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 Tienes que salir, es todo por ti. ¡Qué éxito! Es todo lo que has preparado. ¿Te has preparado? Sí, lo máximo. Tienes que demostrar lo que tú eres, pues, ¿no? O sea, es una lucha contra ti mismo, ¿no? O sea, todo el manchón, yo los tengo que ver antes de la 42K. Claro, sí. Me imagino que tienen gente que va a 42, 21... Sí, sí, claro. Claro, tenemos tres distancias. Claro, un manchón, sí. ¿Se están preparando? Sí, claro. ¿Deberían buscar tomarse una foto de esas con un dron, así, de arriba? De arriba, con un puño. Claro. Bueno, tenemos varios planes. Ahora Mimi está a cargo de eso. Vamos a comprar unas banderas con jugo de Sparta. El logotipo de Sparta. Ya, está todo. Sí, está. Sí, está. Y los polos y eso, ¿se los financian cada uno de ustedes? No, no, yo lo hago. Yo lo mando a diseñar con un proveedor. Claro, pero cada uno para su polo. Ah, claro, claro. Y hace todo. No tienen ahorita ningún auspiciador ni nada. No, yo por el momento he optado por, todavía no, porque yo quiero hacer las cosas un poco más, un poco más tranquilas, que eso llegue solo y no buscarlo, porque eso llega solo en realidad. Yo sé que va a llegar el momento indicado en que se va a dar y va a ser el boom, ¿no? Porque vamos a ir creciendo más. O sea, y aprovechando que me tocas el tema, es este, yo lo que quiero hacer ahora que regreso de viaje es justamente uno de los objetivos, ya un poco adelantándome en las preguntas, cosas, pero un poco el tema de los objetivos es convertir Spartan en club. Sí, es un proyecto que tengo. ¿Un club de running? No solamente running, justamente a eso iba, brindar también no solamente temas de running, sino triatlón, este, y todo tipo de deporte. Excelente. Eso obviamente me estoy proyectando ya un poco a largo plazo. Pero es más o menos la idea que tengo y que voy a hacer. Porque en realidad no necesariamente a todo el mundo le gusta correr, o sea, hay gente que le puede, o sea, de repente a mí correr, de repente a mi pareja, pucha, quiere hacer taekwondo. No, y también a veces los corredores, en mi caso, por ejemplo, hay días que tengo que usar la bicicleta. Claro. Todos los días puedo correr. Te ayuda. Sí, es un parante lesiona, sobre todo, ¿no? No, no, siempre hay dos días. Siempre busco un fin para pasar. Quería contar algo, algo bonito de la familia de Spartan, es que, por ejemplo, nosotros corremos también por los chicos que no pueden correr. Ay, cuéntame eso. Como es el caso de, me tuvo que tocar de repente en la familia, para darme cuenta un poco de que hay mucha gente que quisiera hacer el privilegio que tenemos todos nosotros de poder correr, nadar, realizar bicicleta, y hay uno, y hay uno, claro, entonces, este, tengo mi sobrina, y, bueno, entonces, este, ellas tienen una, una, una asociación de enfermedades raras, y, nada, entonces, tenemos un nuestro, corremos por ellos, todo es para ser comprometido, y somos cargos, los tenemos en el corazón en cada carrera que, 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 que llevamos, y llevamos el cartel de la, de la asociación de arraquitismo, y nosotros corremos por ellos. Somos cargos, somos nuestra familia. Qué bonito, qué bonito. Ustedes, sobre todo, o sea, no solo corren, sino también siempre tienen que... Tenemos un corazón por ellos. Como que un tema social para, para, para mover, ¿no? Sí, bacán. Y promover. Bacán, sí. Y es, es, es súper agradecido a cada uno de los integrantes de, de Sparta, porque, eh, ponen, le ponen corazón a esto. Y para ese año tienen, además de la de 42, CAI, 21, de Adidas, ¿alguna otra meta o objetivo? Bueno, por el momento en nuestra agenda está, este, está Lima 42, y Huancayo que vamos a ir. ¿Huancayo? Sí. ¿A la, a la maratón? Sí. ¿Hiciste los 42, Mimi? No, 21. 21. 10. 10. Ah, ahí es. ¿Tú hiciste 21? Sí. Qué bravo. Acércate el micro para que todos se escuchan. Los primeros 150 metros casi, casi desito y casi me desmayo y dije, hasta acá no más. Sí, empecé, empecé fuerte y la verdad que, no, bajé, bajé el ritmo y dije, no, esto no es Lima. Y, bueno. No, pues, lógico, pero ¿habías ido antes para aclimatar o te zampaste directo? Fue una aventura, fue una aventura. Llegué, llegué a las 12 de la noche y la partida fue a las 8 de la mañana. Realmente es una aventura. Sí, qué bravo. Una tremenda aventura con todos ellos. Sí, porque uno tiene que aclimatarse un poquito, ¿ah? Bueno, por lo pronto los están esperando de nuevo por Guacho, dice, para que vayan a comer ceviche de pato. Guacho dice que vayan a comer ceviche de pato. ¿Cuándo vamos? Yo quiero. ¿Han posido a Guacho el año pasado? Por eso, dice que los esperan de nuevo. Con razón, había unos de Guacho, unos runners de Guacho que nos escribieron. Sí. ¿Ah, se han juntado a correr con ellos? Exactamente, claro. Ya les dijimos para que vengan. Ah, tienen que venir al programa. Hay gente que se identifica de repente por el mismo nombre, por la garra, por la fuerza que le tiene que poner no solamente en el running, sino en general en la vida, en la vida en sí, ¿no? Y eso es bonito. Claro, fue Asensio Gambini. Están escribiendo. Asensio Gambini fue. Sí, lo máximo. Así es. Y esto está genial. Y por ahí dicen que las camisetas están lindas. Por favor, modela. Sí, nada más. ¡Para el desvado! ¡Para el desvado! ¡Para el desvado! Genial. Oye, no, esto está genial. Ahora nos vamos a ir a un corte, pero no se olviden de seguir poniendo sus comentarios para que se lleven el premio 21K de Marcona Windtrail. Ya volvemos con la buena vibra, no se muevan. Dale, ya venimos. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados, todo es posible. I think exploring it's, it's human. You discover yourself. We need to find the kids that we have inside and to keep exploring. Ajá, llegamos, aquí estamos en gran conversa. En realidad está bastante divertido este programa. Y bueno, porque estos son los minutos de las anécdotas. Así es. Y si hay parejitas formadas o no. De hecho, por ahí yo veo complicidades por ahí. Sí, yo también. Aquí veo un montón de gente conectada y escribiendo cosas. Está genial. Pero hay un montón, por ejemplo, Esmeralda Vera dice son los mejores. Erika Esken dice gran equipo. Y Geraldine Grados, espartan corazón, puño. Carmen Honore dice, Leonidas, buenas vibras para tu team. Alex Rosales, saludos para los guerreros de Ventanilla y después Honor y Gloria. ¿Quién es? Salvador. 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 Y paso. Sí. Oye, cuéntenos pues alguna anécdota que hayan tenido. Acá me están contando los chicos que hay varias. Por favor, cuéntenme alguna. ¿Alguna parejita que se haya formado, por ejemplo? Bueno, lo que respecta a parejitas, tenemos dos, las más emblemáticas del grupo. Ah, emblemáticas. ¿Cuáles son? Bueno, en el caso de, bueno, estando presente aquí, en caso de Mimi y Hugo, justamente hubo inició. Felicitaciones, felicitaciones. Qué pena que Mimi no está en cámara, pero ya está roja, ya está colorada. En el caso de ellos es una pareja bastante madura, que de hecho es una de las más representativas, conjuntamente con Cristian y con Erika, que también son parte del equipo. Bueno, Cristian que está acá. Y en el caso de Christopher con Virginia también, que son, que son justo parejas, esposos, ¿no? No, esposos. Pero ya ellos no corrían o uno se jaló al otro o cómo fue. Exactamente. ¿De verdad? Sí, sí, es alucinante. Es increíble, porque te digo, así nomás no corren. El amor es grande. Sí. Ah, tú hiciste ese trabajo, Mimi. Mimi hizo el trabajo, ah, muy bien. Yo a Hugo lo conocí, a Hugo lo conocí en La Punta, por ejemplo, ¿no? Y a él también cómo vi cómo iba creciendo. ¿Y era por qué? Porque Mimi la jala, pues, tu pareja te jala. Claro. Y en el caso igual de Erika, la veo cómo ahora ha mejorado, es increíble. O te jala o se va con otro. O te jala o se va con otro. Exactamente. En el caso tú llegas ahorita, conoces a Hugo y te imaginas a Hugo antes sin correr. No, no te lo imaginas. ¿De verdad? Sí. De hecho, o sea, tú te vas a pensar que antes no corría, ¿no? Ahorita tú lo ves, gran, grande, grande, grande. Increíble, ¿ah? ¿Y qué otra anécdota por ahí tienes, Ricardo? Pásale el micro, pásale el micro. Pásale el micro, ¿ah? Bien pegado, bien pegado. Es un libro para esas cosas, en realidad. No creo, yo te veo bien feliz. Yo lo había pegado, matalas callando, yo creo que es matalas callando. A ver. Cuenta, cuenta. No, en realidad es que feliz, nada, feliz, pero no tengo mucho que contarle que ese aspecto. Todavía no, pero creo que no es el momento. No del amor, pero en alguna otra anécdota. Él es el observado, creo. Sí, pero tiene que ir ahí, tú, guardado. Ya lo descubriremos. En realidad es que da mucha prensa, regalos. Agarra bien el micro porque no te oí. Creo que había falteado, Ricardo. En realidad, nada, contento, como te decía, con el equipo, pero... No hay anécdotas, ninguna. Él es el que se la guarda todas. Lucho tiene una y Mimi también tiene una en el bancario. A ver, a ver, pásale el micro. Pásale el micro, es lo más importante. A ver, cuéntame. Yo tengo una anécdota muy grandiosa, ¿no? Lo que pasa es que normalmente tú vas a las carreras y te ven así uniformado, polo espartano, vas corriendo y todos dicen, guau, ¿quiénes son ese grupo, no? ¿Quién es ese equipo? Y al final de la carrera normalmente se te acercan y te dicen, oye, quiero correr contigo. No te conocen, pero se te acercan, ¿no? Ajá. O de pronto termina la carrera y al final del día te empiezan a llegar solicitudes de amistad al Facebook de otros corredores, ¿no? Y te dicen, oye, cuéntame, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo se llama tu equipo? Quiero correr contigo, ¿no? Lo máximo que digan eso, claro. Esa anécdota, o sea, tú te sientes grandioso y también el equipo es grandioso, porque si no fuera por el equipo no estaría pasando eso, ¿no? Entonces justo últimamente lo que pasó fue en la UMATS, un chico a las horas en la noche me escribe, ¿no? Y me dice, oye, te vi en la UMATS, me dice. Y yo ni sabía quién era, me dice, quisiera correr contigo, ¿no? Me dice, ¿cómo se llama tu grupo? ¿Qué es esto con lo otro? Y yo, mmm, me está contento, ¿no? Y yo, mira, te cuento, ¿no? En mi grupo somos los separtanos, entrenamos en San Miguel, en nuestra sede de Grecia. Me dijo, bacán, bacán, cualquier día estos me acerco con ustedes y estoy ahí, ¿no? Y ese es lo bonito, ¿no? Que motivas a otras personas a que se unan a tu grupo, ¿no? Ajá. Y eso es lo que más nos gusta, ¿no? Saber que podemos motivar a otras personas. Eso es lo máximo. Claro. Incluso, también en la misma universidad, en otros lugares, por ejemplo, en la universidad, oye, ¿qué haces para estar tan bien? Tan fit. Para mantenerte en forma, cosas así. Sí, me gustaría estar como tú. Y yo digo, oye, mira, puedes venir a entrenar acá con mi grupo, ¿no? Claro. O sea, espartan es mi familia. Espartan, corazón. Así es, corazón, puño. Espartan siempre. Espartan hasta la muerte. Muy bien, caramba. ¿Y qué es lo que estudias, oye? ¿Qué es lo que estás estudiando? Ah, corazón. Buena. No, 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 estoy ingeniería de sistemas. Muy bien, qué bien, caramba. Oye, me parece genial este chico. A ver, mi... Este se va a levantar a todos. Sí, ya tengo mi manager. Sí, es mi manager. Bonnie, Bonnie dice ser mi manager, ¿no? Lo que pasó fue que un día, después de tantos entrenamientos ahí en el morro, estuvimos en la playa, pues, ¿no? Entonces, vamos a meternos a la playa, como cualquier día, ¿no? Y de pronto una chica se queda mirando, ¿no? Así, ah... Y ese día, ese día fue que vos me dijo, no, Lucho, muy quedado, tú, ahora voy a ser tu manager para mínimo conseguir ese biche, dice. Pero por supuesto, claro. Qué duro, ¿no? Oye, y escúchame, ¿no te duermes en la universidad después de entrenar y todo eso? No, 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 o sea... Claro, todo tranquilo, al contrario, y esto me da para... Tienes más energía. Tienes más energía, ¿no? Uy, 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 cuidado con este chiquito, cuidado. Claro, claro. Claro, también bailo, ¿no? Estoy en el elenco de la universidad. Sí, pero cuéntanos qué bailas, por favor. Ah, ya, yo bailo danzas folclóricas, más que nada, junto con el elenco de danzas de la universidad de Callao. Lo máximo. También, ellos también son fanáticos de los espartanos. Ah, sí, mira tú. A bailar entonces, todo el mundo. Sí, y bueno, a veces los invito a algunas carreras. Justo este domingo que voy a ir con Mimi a las 7K, estamos contigo por nuestros hermanos danificados. Aprovechamos por invitar a todos en la Plaza Mayor. Sí, la Plaza Mayor. Hay que llevar una donación, agua, fruta, ¿no? Uy, excelente. Siete kilómetros. ¿El domingo? ¿A qué hora? Este domingo. Háganlo, háganlo oficial. Entonces, ahí vamos a estar un grupo de espartanos, y justo también he invitado a mis amigos del elenco de la universidad, ¿no? Y nosotros bailamos más que nada lo que son los caporales, que es nuestra danza de estampa, ¿no? Ah, básicamente eso, ¿no? Si no estás bailando, estás corriendo. Claro, una de dos. Moviendo el esqueleto de todas maneras. Si no, ahí la corre. Y después va a gilear. También, también. Le queda tiempo, le queda tiempo. Ahí está contigo. Qué bueno, mira. Mimi, Mimi tenía una anécdota y para eso ha venido. Quiero contarnos la anécdota. Bueno, básicamente es una anécdota de motivación también. Como estábamos hablando de las parejitas. Bueno, en este caso, yo ya tengo cuatro años. ¿Con la pareja? No, corriendo. No, con mi esposo tengo trece años ya de casada. Imagínate. Pero, como todos, creo que me metí a correr por un tema de salud. Porque, obviamente, tampoco no me veía hace cuatro años como estoy ahora. Y en el caso de mi esposo era igual. Y él me decía de todo para dejar de correr, te cuento. Yo creo que a muchas chicas les puede haber pasado. Porque, de alguna u otra forma, yo creo que como era la única mujer en el grupo, y él no conocía a ninguno de los chicos, como que existía una especie de celos, ¿no? Entonces, pero yo, normal. Porque yo, es más, yo llegaba a mi casa motivadaza. Porque corría y llegaba más motivada de lo que salía. Claro, pero por supuesto. Entonces, este, me decían, no, te compro una trotadora, te meto al gimnasio. Todas las opciones que me da. Pero, ¿por qué corres en las calles si el aire está contaminado? O sea, con la cocina. Pero ya, obviamente, al pasar el tiempo, como hizo lo que pudo, y yo no había forma humana de que pueda dejar de correr. Entonces, se unió a ti. Un día, sin que él supiera, lo inscribí en la carrera, en la 10K de Samsung. ¿Tú lo inscribiste? Yo lo inscribí. ¿Y él no quería? Lo inscribí, obviamente él no quería. Porque las veces que me decía, sí, 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 ya, vamos a salir a correr. Nada, nada. Entonces, lo inscribí a la 10K, pero cinco meses antes, más o menos. Entonces, todos los días lo sacaba a dar vueltas al parque. En algún momento vas a tener que correr. Y así fue la lucha constante, hasta que el día que hizo los 10K en una hora 15. Hugo dice que sí te daba permiso, que eres una persona. ¡Mentira! Acá todos los trapitos están saliendo al aire, señores. Los trapitos están saliendo al aire. Ya, y entonces, ¿qué pasó? Hizo, corrió y la terminó. La terminó. Hizo un tiempo bastante aceptable para el hecho de que no corría. Entonces, yo le dije, o sea, sí tienes potencial. Y ahora ellos no me dejan mentir. Ahora es uno de los chicos que nos faltan a los entrenamientos. Que ha mejorado su vida mucho. Que sí puede ir la pareja a correr con ustedes. Exacto. No existe límite. Pero no solo chicas, chicos. Sí, pues los chicos son las límites. Lo que no dice Mimmy es que nosotros somos más amigos de Hugo. Eso sí cambió. Forma tu grupo por otro lado, creo, mejor. Bueno, en serio, Hugo es uno de los más referentes también del grupo por el tiempo. Bueno, yo ya lo conozco a él también casi mismo tiempo que conozco a Mimmy en la punta. Y sí, es uno de los más referentes del grupo. Pero iba hasta la punta, pero suelo acompañarme. Claro, él no corría. Él no corría. Ay, ay, ay. O veía que estaban jugando fulbito y él se metía a jugar fulbito mientras nosotros dábamos vueltas a la punta. Y no me digas que ahora va a ser la de Adidas. Sí, sí, él va a ser la de Adidas, sí. No, él se va a meter a 21, no va a ser 10. Va a ser su primer 21. Ah, qué bravo, Hugo. Ya lo tengo completamente. ¿Por qué no me digas? El programa. Sí le dije. Sí le dije. Sí le dije. Lo que pasa es que Hugo dice que ella quería salir a correr a las 12 de la noche, por eso no la dejaba. La deje que también... En el callao. A Mimmy no llora. ¿Ah? No, a Mimmy no llora. Si es en la mi hora en la que me desocupaba. Exacto, así es. Pero de repente a esa hora quería... Bueno. Me gustaría saludar también a los chicos de Ventanilla, a Edison, a Víctor, a todos ellos, que también son parte de Spartan. Puño, puño. Un abrazo valioso para todos ellos esos. Claro, cómo no. Sí, de verdad que hay cualquier cantidad de gente conectada. Saludándolos así. De verdad, sí, este programa es un programón, ¿ah, chicos? El grupo se ve súper unido, harto compañerismo, alegres. Con el bailarín acá, olvídate, el hombre que hace la barra, el otro que te empuja al final. Ah, es Cristian. Pacer, Pacer. Está completo, ahí está completo. ¿No? Este es un equipaje. Sí. No hay nada que hacer. Sí. Efectivamente, los que quieran ubicarlos, en el Facebook, Spartan Runner, se ponen en contacto y al toque les contesta Leonidas, porque así lo contacté. Sí. Y le contesta en one. Ajá. Tenemos Facebook, tenemos página y, bueno, el grupo del Facebook también, tres. Ajá. Cuando nos pueden contactar, todos son bienvenidos, de hecho. Y, bueno, yo no soy, no estaré físicamente, sí virtualmente, pero está a cargo, como le comenté, tres personas muy importantes para mí. Pero, en sí, todos son importantes, pero tengo tres cabezas y ellos se van a encargar de ver todo a, por la parte de entrenamientos, este, lo que viene. ¿Cuánto tiempo te vas? Motívense. Tres a seis meses, pero voy a ir por dos temas puntuales que no lo quería comentar, pero voy a aprovechar que, bueno, ahora estoy en la radio. El tema de un proyecto laboral y porque voy a poner, bueno, voy a comenzar un estudio de, para especializarme como coach. Así que, ya cuando regrese, ya, este, voy a venir más. Será mi colega, será mi colega. Excelente, qué bien. Oye, de verdad, qué rico este programa. Sí, muy bueno. Nos hemos agradecido nuestros oficiadores, súper importante. Por favor, guarda con tus uñas, que están muy... Ay, mis uñas. Un poco, voy a... No se ven en la cámara, pero están preciosas, son azules y tienen... Sí, escarcha, tienen escarcha, además. Son, para las chicas de Anerta, hoy día en la noche como voy a entrenar como un polo azul. Claro. Ah, sí, entonces me puse de azul. Claro, y la escarchita es para cuando los carros alumbren. No, de hecho, fría en la noche. Así que quiero agradecer, por supuesto, a Dalí Hairstyling, ella está en la Avenida Primavera. Y les paso el dato que la próxima semana para las chicas va a haber un sorteo de un tratamiento para las manos y uñas. Así que la próxima semana a escribir todas las chicas. Si quieren una cita es el 947-183-989. Así es, de ahí este... Centro médico. Ya, centro médico, vida a tu vida, al 736-2376. Exacto, ese es el centro médico que siempre me tiene power. No, no son, no les ponen pucha, tienen en realidad todos los tratamientos alternativos buenísimos. Sí, de verdad que sí. Y cuando queramos ir a la limusina, ¿a quién vamos a llamar, por supuesto? A A1Jet Limusine. Oye, no, esa limusina pronto vuelve a la buena vibra porque vamos a hacer una sorpresita por ahí. Y si quieren tener una cita es el 988-277-841. Así es. Y Leito, que me masacró ayer con los masajes de descarga después de la carrera vertical de La Molina, que quedé tiesa realmente. Sí, en realidad le hacen la decisión de descarga. Al 965-387-907. Y le tienen que decir que es de Radio Running para que les haga el mega precio. Genial, va a los lugares, así que a la casa o a donde quieran. No se olviden del Marcona Wind Trade el 21 de octubre. El 21 de octubre ya están abiertas las inscripciones, ya salió el primer inscrito. Y bueno, el sorteo. La próxima semana van a saber de todos los que han hablado aquí, que ha estado genial. Uno de ellos va a ser el ganador de la 21K de un grupo para la 21K de Marcona Wind Trade. Vamos a ver si es sorteo o el más creativo, ¿no? Eso también. Sí, o el más chismosa, que nos mande alguna, sí, algún datito, algún datito. Hugo, ¿dónde estás? Bueno, y también quería avisarles que no se puede perder la carrera más esperada del año, que es la de Andes Race en Cusco, además de unos paisajes alucinantes. Es una súper organización. Es el 25 y 26 de agosto. Tienen la 13... Qué reales camisetas, dicen. Sí. Tienes una carrera de 13 kilómetros, de 30, de 100 y de 60. Así que anímense a Andes Race. Y, por supuesto, no se olviden de nuestro amigo de la carrera de medio vertical Huanca. Huanca. Es para ponerse power para el Huaytapayana, que es el 22 de abril. Va a estar buenaza. Para que pongan las piernas en onda, pues no. Y al día siguiente vayan con todo. Claro, bueno. Sí, sí, sí. Y, por supuesto, Lobo Power, que siempre está con nosotros para aumentar la masa muscular, súper bien. Y forticado. El hierro, para mantenerlos súper bien oxigenados. Ya viene la temporada de montaña, así que empiecen a llamar por el forticado para que tengan la hemoglobina súper buena. Y ese es al 275-40-20. No se olviden, ¿ah? Bueno, les cuento que este programa ha sido demasiado bueno. Bueno y divertido. ¿Cómo haríamos? Bueno y divertido. Bueno y divertido. De hecho, que me encantaría un día entrenar con ustedes. Bueno, tal vez en algún fondo, ¿no? No sé qué van a hacer este fin de semana. Este domingo nos vamos a hacer un fondo de 32 kilómetros. 12 kilómetros en Atenas. Ah, ya. Sí, ya está programado. A Ventanilla. Exactamente. Y, bueno, hay unos miembros que vamos a ir allá. Otros miembros van a entrenar, se van a ir a la carrera para poder apoyar. Estamos contigo en Plaza Mayor. Aprovechamos para invitar a todos. Hay que apoyarnos. Como dice en el anuncio, estamos juntos. Estamos juntos. Así que hay que demostrarlo el domingo. Y nada, este, y la otra semana te espero. No hay ningún problema, Marilu. Ya, no, no. Por supuesto. Por lo menos antes que me vaya. Y, este, ya si no, ya coordinamos con los chicos. Con los chicos, claro. Los que se tengan a cargo físicamente. En el Facebook, ¿no? Sí, bueno, creo que definitivamente ha sido un placer compartir con todos los espartanos. Nos han dejado una gran lección de compañerismo. Así es. Motivación. Aquí nuestro amigo Ricardo con el hurra. Alegría. Quiero destacar la labor de los líderes, de Cristian, de Mimi, bueno, de todos, de Leonidas, porque yo cuando fui a verlos, realmente vi que lo hacen con pasión y amor. Y para servir a los demás compañeros que quieren también seguir haciendo el deporte sin pedir nada a cambio, ¿no? Así es. Y, de verdad, eso es súper importante, que así nomás no se consigue. Así que los felicito a los que son miembros de este grupo. Sí. A los que quieran, vayan a inscribirse con ellos. Seguramente van a crecer muchísimo. Seguro van a salir. De todas maneras. Y, más adelante, seguro, tendrán muchas más sedes, no solo dos. Sí. Ya los vi, ya, ya. De todas maneras. Así que, bueno, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros. Sé que han hecho un esfuerzo en el trabajo, se han escapado por ahí. Y no sé por qué se me hace que se lo iba a Argentina. Se lo iba a los apartados argentinos. Y, este, bueno, nada, agradecerles a todos. Les deseamos full entrenamiento, ya me imagino, para la 42K este fin de semana. A todos los que van a hacerlo. A los que quieran ir a colaborar con los damnificados. Así es. El domingo a la Plaza Mayor, 8 de la mañana, llevando su donación. Y, bueno, nada, les deseamos muchos kilómetros este fin de semana. Muchos kilómetros de buena vibra. Buena vibra para todos y un besote. Muchísimas gracias por escucharnos. No, gracias. Gracias. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá. ¡V segurança! ¡Vamos! 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 Necesitamos encontrar el kit que tenemos dentro y seguir explorando.